Parece ser que Unidas Podemos lo que dice es que el Partido Socialista ha decidido ir a una convocatoria electoral, a unas nuevas elecciones. Y les aseguro que eso no es cierto. La confianza se construye día a día y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto. No quiero pensar que el señor Iglesias esté buscando impedir por segunda vez que España tenga un gobierno de izquierdas que los ciudadanos han apoyado abrumadoramente. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir buscando un acuerdo que hemos demostrado durante meses que es posible. Que es ese acuerdo de gobierno de cooperación. Un acuerdo de gobernabilidad para toda la legislatura que tenga en cuenta cuál es la realidad de esta Cámara. En las dos últimas semanas le hemos propuesto un acuerdo de programa del que la propuesta que presentamos ayer es un avance, un desarrollo de esa propuesta. No obtuvimos respuesta del señor Iglesias. Propusimos un acuerdo institucional en el que Unidas Podemos se convierte en el socio preferente de un gobierno de izquierdas. No obtuvimos respuesta. Hemos propuesto la creación de una comisión de seguimiento de esos acuerdos. Tampoco nos ha respondido el señor Iglesias. Hemos ofrecido también que se propongan nombres de personas independientes de reconocido prestigio en su ámbito. Y tampoco hemos recibido respuesta del señor Iglesias. Con la presentación del documento aprobado ayer por la Comisión Ejecutiva Federal, intentamos abrir una etapa nueva de propuestas con iniciativas, como les decía antes, necesarias en diferentes ámbitos. Tampoco ha habido respuesta del señor Iglesias. Con la propuesta de formalizar también los equipos para esa negociación programática, el señor Iglesias, la respuesta ha sido una negativa. Se niega a constituir los equipos de negociación. Entendemos que antepone los nombres para formar un gobierno, que lo que son los contenidos. Esa es la oportunidad. La semana pasada decía la ministra de Hacienda en Funciones que no hay segundas oportunidades. Y yo lo ratifico. La investidura es el 23 de julio y este país necesita un gobierno en marcha cuanto antes. Gracias por ver el video.